Para poner en contexto ante las autoridades que nos están escuchando en este preciso momento, o cuando se les dé la gana escuchar y tomarse en la molestia de investigar, de ir al fondo de los asuntos, la Aeronáutica Civil cuenta con aproximadamente 400 bomberos en todos los aeropuertos del país. Si nos vamos a las famosas dotaciones de plástico, esto es una bolsa de plástico, para los que no saben, entonces esta misma bolsa de plástico tiene la misma conductibilidad térmica que tienen esas camisetas, que tienen esas uniformes resistentes al fuego, que en las fichas de los contratos aparecen, que de algodón, pero fueron entregados en plástico. Si hacemos la sumatoria, 400 bomberos por 3 camisetas, ¿cuánto es? Son más o menos 1.200 camisetas que se han repartido. 1.200 pantalones, 1.200 camisas, y demás aretes de plástico que le están dando al bombero para prestar un servicio esencial a la aviación civil. Los aeropuertos deberán en su momento dado emitir los NOTAMS y facilidades y decirle a la aviación civil que no se puede prestar el servicio de bomberos. Un servicio de bomberos, lo que realmente vale es ese ser humano, esa persona que está ahí. Una máquina no funciona sin bomberos. Los bomberos no están seguros porque no tienen los uniformes adecuados al nivel de riesgo que se está manejando en la aviación civil internacional. Ahora, ¿qué camino está recogiendo ese dinero producto de las tasas aeroportuarias? Ahí aparece algo, seguridad. Seguridad y protección al vuelo. Si vemos en el estatuto orgánico el presupuesto, ¿cuánto dinero es que tiene el aerocivil? 1.6 billones de pesos o 6 billones de pesos. ¿Y con qué payasada le están saliendo a los bomberos aeronáuticos con el tema de dotaciones? Con dotaciones o con uniformes de mil pesos. ¿Qué es lo que vale un paquete de bolsas de basura? Ahora, cada bombero aeronáutico tendrá su deber, cada base, cada estación tendrá su deber de coger todas esas dotaciones y devolverlas al almacén central de la de lo civil. ¿Quién tendrá que pagar todo eso? ¿Los costos de envío? Para eso existe el supervisor del contrato. Es decir, pueden enviar todos esos uniformes y pago contra entrega al señor supervisor del contrato. Para ver si por lo menos las autoridades, las fiscalías, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, los entes competentes, la Contraloría, hagan algo. Y por lo menos miren la vulneración tan grave que se le ha dado a los bomberos aeronáuticos. Prevaricato a la Dirección Nacional de Bomberos, porque ellos mismos en sus reglamentos técnicos dicen que tienen el cumplimiento de las normas internacionales. Y no han visto nada, porque los bomberos voluntarios y algunos cuerpos de bomberos oficiales tienen esta problemática con esos uniformes hechos a partir de bolsas de plástico. Hemos visto por acá la Ley 100 de 1993, en su título preliminar. Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que le afecten. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado ese prevaricato de la entidad del mismo Estado por desconocer esos derechos irrenunciables que tiene un trabajador? ¿De dónde se deriva este tema de los riesgos laborales? Si nos vamos a la Ley 100 de 1993, está en su libro 3, el Sistema General de Riesgos Profesionales. Está en su capítulo 1, está su invalidez por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Entonces, ¿cómo es posible que la misma entidad que tanto se jacta por la seguridad operacional, por la seguridad de la aviación civil, esté induciendo a que los niveles de accidentabilidad en 400 bomberitos, que están allá calladitos, que no saben qué decir, que no saben qué hacer, se esté fomentando espacios, atmósferas, condiciones peligrosas para una labor como es la de un bombero, que ya se había explicado, el nivel de riesgo de un bombero está en su grado 5. La uniformidad o la dotación para el bombero debe estar acorde a sus condiciones de riesgo, porque con esas bolsas de plástico que dieron de dotación, ni siquiera sirve para estar sentado en un escritorio. Tenemos también la Ley 1562 del 2012, Emisor, Ministerio de Salud y Protección Social. Su objeto en esta ley es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. ¿Será que la entidad estará confundiendo que ellos tienen sus propias leyes y están desconociendo la jurisdicción constitucional a los derechos fundamentales que tiene Colombia? ¿Será que estarán violando esos tratados internacionales? Ahora, aquí hay un tema muy importante en la Ley 1562 del 2012. En su artículo 66, supervisión de las empresas de alto riesgo. Acuérdense que los bomberos tenemos una actividad de alto riesgo. Las entidades administradoras de riesgo laborales y el Ministerio de Trabajo supervisarán en forma prioritaria y directamente o a través de terceros idóneos a las empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación del programa de salud ocupacional. ¿Será que ese programa de salud ocupacional es un copia y pegue? Según el sistema de garantía de la calidad, los sistemas de control de riesgos laborales y las medidas especiales de promoción y prevención. Las empresas donde se procese, se manipule o trabaje con sustancias tóxicas. ¿Cuáles son esas sustancias tóxicas que se emanan en la operación aérea? O cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales deberán cumplir con un número mínimo de actividades preventivas de acuerdo a la reglamentación conjunta que expida el Ministerio de Trabajo y de Salud y Protección Social. ¿Acaso un bombero vestido con una bolsa de plástico realmente está protegido? La excusa no es que con el traje se aguanta todo porque hasta donde se sabe los trajes siguen siendo rotados de un bombero a otro están vencidos están deteriorados huelen a todo menos a bueno entonces ahí hay otra exposición a riesgo biológico ¿en qué terminará todo esto? porque desde el año 2018 2019 se ha denunciado esto ante las autoridades competentes y las mismas autoridades competentes se han negado y no han visto nada no han encontrado absolutamente nada ¿qué estará pasando con esas autoridades que no han encontrado absolutamente nada? observar en el tiempo aquí nos vamos al decreto 1295 de 1994 en lo relativo a protección en empresas de alto riesgo artículo 64 las empresas pertenecientes a las clases 4 y 5 de la tabla de clasificación de actividades económicas de que trata el artículo 28 del decreto ley 1295 de 1994 serán consideradas como empresas de alto riesgo esto fue modificado por el decreto 2106 del 2019 por el cual se dictan normas para simplificar suprimir y reformar trámites procesos y procedimientos innecesarios existentes en administración pública ahora bien hemos recibido radicados del ministerio de trabajo y de otras entidades y órganos de control y de vigilancia no es tanto el radicado que se recibe sino el accionar que deben hacer estos entes está la dirección de riesgos de riesgos profesionales del ministerio de trabajo que hace esa dirección de riesgos profesionales define los regímenes de vigilancia epidemiológico y de control de riesgos profesionales específicos prioritarios los cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación por las empresas de alto riesgo quien supervisa a las empresas de alto riesgo en su artículo 66 las entidades administradores de riesgos laborales y el ministerio de trabajo supervisarán en forma prioritaria y directamente a las empresas de alto riesgo especialmente en la aplicación del programa de salud ocupacional según el sistema de garantía de la calidad los sistemas de control de riesgos laborales y las medidas especiales de promoción y prevención y esto ya se ha explicado en el artículo 66 de la ley 1562 del 2012 ¿cuál es el rol que está haciendo la administradora de riesgos laborales a la cual están afiliados los servidores públicos del Aerocivil? ¿será que esta ARL se dedicó a captar a captar el dinero que la empresa paga por concepto de riesgos laborales? ¿por qué no se ha pronunciado? no ha hecho absolutamente nada ¿dónde estarán y qué estarán haciendo? y se les deja esta perla constitución política de Colombia título 2 de los derechos las garantías y los deberes capítulo 1 de los derechos fundamentales artículo 25 el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas observar en el tiempo cómo termina todo esto un trabajo aquí tiene la 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 la